Bueno, y estamos ya en tiempos electorales, mucho no se nota, pero en las redes sociales sí, tenemos novedades como esta. Sí, Esper va a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta, porque no tiene candidato para la ciudad, dijo que se juntó con Horacio Rodríguez Larreta, él lo publicó en tuit, la reunión, y dice que lo va a apoyar. Claro, a ver, dice, leemos el tuit, como no tenemos candidato a jefe de gobierno, como creemos que la ciudad debe seguir con las transformaciones y como nuestra contribución electoral es decisiva, para evitar que la ciudad, la cava, vuelva al pasado, decidimos apoyar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a jefe de gobierno. A ver, explicamos esto, porque Horacio Rodríguez Larreta sacó 46% de los votos. Sí. Lo que está intentando Matías Lámez, frente de todo, es forzar el balotage. Forzar el balotage, está claro. Que no llegue Horacio Rodríguez Larreta al 50%. O a 10 puntos de diferencia. No, en la ciudad de Buenos Aires tenés que ganar con 50. Perfecto. Mín se esfuerza en el balotage. Ok. Lo que quiere Larreta es llegar 50% a su voto. Te hago una pregunta clave. Con los votos de Esper, ¿llega al 50%? Sí, sí, llega al 50%. Es difícil para Lámez forzar el balotage. Pero como hay una ola celeste, Lámez ilusiona de que puede llegar a Larreta a no tener 50%. Además tuvo una muy buena plataforma electoral, Lámez. Muy buen debut como candidato. Sí, mucho más arriba que otros candidatos. Claro. Filmus había llegado en su máximo esplendor al 28%. Y Lámez arrancó con un 32%. Y arrancó. Filmus era un viejo favorito del peronismo de la ciudad. Por eso, Lámez arrancó muy fuerte. Pero lo cierto es que Horacio Rodríguez Larreta hizo un gobierno con mucha obra en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo está reconociendo Esper, ¿no? Lo está reconociendo Esper. Lo que Esper dice, claro, ideológicamente mucho más cerca del gobierno que del Frente de Todos, lo que dice Esper, le vamos a dar nuestros votos. No tengo candidato, apoyo la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. La verdad es que le viene muy bien a Larreta esta cantidad de votos. Justamente por eso, por el riesgo que tiene de que Esper le pudiera forzar un balotage. Vayan, lo empuje al balotage. ¿Esto se puede repetir en otros candidatos, lo que hizo Esper? Sí, bueno, son candidatos ideológicamente cercanos. Esper es el más cercano al gobierno. Tal cual. Es de una posición liberal, entonces es el más cercano al gobierno. Me parece que es un empujón muy grande para solidificar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que sorprendió el resultado electoral. Sí. ¿Por qué? Porque muchos creían que Horacio Rodríguez Larreta iba a pasar ampliamente el 50%. Iba a tener un triunfo más holgado. Pero además, perdió donde más obra hizo. El barrio 31 perdió. Y es donde hizo mucha obra. Lugano, donde hizo mucha obra gracias a Horacio Rodríguez Larreta, perdió. En barrios donde realmente hizo unas obras muy importantes, no se explica cómo. La transformación de las villas en barrio. Hay cuatro megaproyectos. A mí me tocó recorrer la Villa 31 y te digo que realmente es impresionante la obra que se ha hecho ahí. Está siendo una obra. Escuela y la unidad sanitaria que descomprime toda la atención en los hospitales de la zona también. Está siendo una obra realmente importante Larreta. En los barrios, en la Villa 31, el barrio 31, en Lugano. En la Rodrigo Bueno también. Entregó viviendas a pagar en 30 años. La gente le votó en contra, levantó las vías del tren, suprimió barreras. Y a pesar de eso, claro, la ola celeste es muy fuerte en todo el país. Hay una ola celeste indudable en todo el país. Y eso de alguna manera también lo benefició a la AMENS. A ver, había votos que podían votar para jefe de gobierno porteño en otro momento a otros candidatos. No a Larreta, no los encontraron y se fueron a la AMENS. Bueno, este caudal de votos de Esper, evidentemente, lo ayuda a Larreta a consolidarse en su posición. Bien, habrá corte de boletas. Gracias. Ah, bueno, si no tenés jefe de gobierno porteño, no tenés candidato a jefe de gobierno porteño. Claro, el que le pone dos boletas. Sí, exacto. El propio para legislador y... Exactamente, sumatoria. Gracias.